Buenas tardes. Si ayer empezamos la ruta cerámica con el barrio del Perchel, aquí vemos un mapa ampliado. En esta segunda ruta, vamos a intentarse más breve, unos 7-8 minutos. Pues bien, en esta segunda ruta vamos a cruzar el río y vamos a adentrarnos en el centro de la ciudad. Aquí tenemos una visión superior de este entorno tan emblemático, de la Plaza de la Riola y de esta zona que ahora mismo está totalmente colapsada por un nuevo edificio. Aquí vemos la primera pieza. Este mosaico, también hicimos referencia a él, se ubica en la dependencia de Mena, anexo junto al mosaico que hablamos allá del Padre. Estamos hablando de una típica pieza de nuestro gran amigo Pablo Romero y es el primer retablo que Mala tiene con los dos titulares de la congregación de Mena. Y en la parte de abajo, la leyenda habla del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, con motivo del primer centenario de la función. Estamos hablando, en este caso, de un mosaico del año 2015, que tiene las características típicas de la obra de Pablo Romero, como son la perfecta definición de las imágenes, de los rostros, de la luz muy bien orientada, como viene desde el lado derecho, la típica ola de Pablo en tantos de sus trabajos y, sobre todo, cómo en la cruz, tanto el típica como el patíbulo invaden la cenefa, dando una sensación de profundidad y de tridimensionalidad. Aquí vemos un detalle en el primer plano de ambas piezas y una característica siempre fundamental en la azulejería es que el corte del azulejo no incida de manera traumática en el resultado final del dibujo cuando se ve en distancia. Estos murales nos inician un camino por el cual nos dirigimos por el Puente de los Alemanes, de 1909. Aquí vemos las placas de mármol que hablan de este puente, Puente de Santo Domingo, conocido Puente de los Alemanes. Algunos malagueños se creen que está hecho en Alemania, para nada. Es el gesto de agradecimiento de la colonia alemana por la ayuda en el naufragio, en el desnaus. Y cruzamos este puente en sentido contrario, como lo está haciendo aquí el traslado del señor del huerto. Un enclave emblemático, mítico, que ya hablamos ayer cómo se cambió su orientación en la última reforma, cruzamos, volvemos otra vez al mapa para que nos orientemos, cruzamos por el Paso de Peatones y entramos en la plaza de Arriola, que más que plaza es calle, pero el nombre le viene más bien por el mercado. En Arriola vemos estas dos maravillas. Aquí la vemos una al lado de otra, un mosaico de los años 90, a la izquierda, de la Virgen de los Dolores de San Juan, de Pilios Ángeles Palacio, y a la derecha el retablo, el mosaico de Pablo Romero de 2016, como en comparativo de la coronación carónica de la Virgen de la Ciudad de Mena. En este caso, sí vemos que hay un perfecto diálogo entre las dos piezas. No necesitan tejaros, no necesitan faroles, sino que el brillo, el trabajo del azulejo destaca sobre el fondo de la mampotería. El de la Ciudad de Mena es posterior, 20 años posterior, y perfectamente viene a incorporarse al espacio que era protagonista del mosaico anterior de Dolores de San Juan. Aquí los vemos los dos, como uno es el de la derecha, el de Dolores de San Juan, tiene guardapolvo, que es este relieve que enmarca, guardilla, que enmarca al mural. Los dos tienen un fondo adamascado en rojo. La cenefa, las dos en azul, de nuevo en el caso de la izquierda de la Sociedad de Mena, los dos con leyenda, también en su parte inferior, invade la ráfaga levemente la orla. Y vemos como en el caso, en esta comparativa vemos como la Virgen, en el caso de Dolores de San Juan, es más pequeñito, más bajo y más diagonal por el ángulo de la cabeza y la corona. Vemos la disposición. Aquí vemos detalles de la Virgen de Dolores de San Juan, que nos contaba nuestro buen amigo Pedro Merino, sin entrar en muchos detalles, que detrás de este encargo de recordar esta tradición de la Virgen que llega cada viernes santo a este lugar emblemático, a la Riola con la Armerita de la Crúa. Aquí vemos la leyenda, la firma de Emilio Sánchez Palacio. Decimos que en la financiación de este mosaico está el pago de un milagro que hizo la Virgen con una devota que encomendó a un enfermo terminal y como todo llegó a bien. Todo mosaico tiene detrás victorias, tiene detrás leyendas. En esto como curiosidad, siempre me ha llamado la atención esa peculiar abreviatura de sacramental y de Cristo, la psicofradía sacramental de Santísimo Cristo de Redención y Notaciones de los Dolores, en testimonio y gratitud a la hermana de la Cruz por su amor y delicadeza para con nuestro Virgen de los Dolores, año 1990. Aquí vemos también, y vamos finalizando, el primerísimo plano del mural de la Soledad de Mena, Pablo Romero. Si nos fijamos en el primero que vimos, la Virgen mira a la izquierda, en este peculiar Stabatmatter, estamos recordando, veis en este Stabatmatter, esta composición, la Virgen mira a la izquierda y en este último mira a la derecha. Con este acabamos esta ruta, hemos empezado en Santo Domingo y terminamos cruzando el río por el puente de Santo Domingo, del puente de los Alemanes, y acabamos en la puerta del Senobio de Arriola. Algún día entraremos en el convento porque también tiene perámica. Muchas gracias.